Hoy quiero besarte, tocarte, abrazarte y estar a tu lado Es porque te amo, es porque te amo Hoy quiero besarte, tocarte, abrazarte y estar a tu lado Es porque te amo, es porque te amo Hoy quiero besarte, abrazarte, tocarte y estar a tu lado Es porque te amo, es porque te amo Hoy quiero besarte, tocarte, abrazarte y estar a tu lado Es porque te amo, es porque te amo Porque te amo a ti Porque no aguanto sin tu amor Díselo cómo no te voy a amar ¿Y cómo no te voy a amar? ¿Y cómo no te voy a amar? Si tú me amaste primero ¿Y cómo no te voy a amar? 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 Si tú, si tú, si tú, si tú me amaste, si tú me amaste Diste todo por mí Nadie nadie, nadie nadie apostó por mí Nadie nadie apostó por mí Nadie apostó por mí Y ya no hay más temor Tu espíritu me adoptó Ya no hay más temor Tu espíritu me adoptó Y me hace clamar Abba 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 Estoy enamorado de ti, estoy apasionado por ti Estoy enamorado de ti, estoy apasionado por ti Me muero por poder estar contigo a solas Estoy enamorada de ti, estoy apasionada por ti Me muero por poder estar contigo a solas Estoy enamorada de ti, estoy apasionada por ti Me muero por poder estar contigo a solas Estoy enamorada de ti, estoy apasionada por ti Me muero por poder estar contigo a solas A solas, a solas, a solas A solas, a solas Amándonos Es una relación con Dios, a solas, a solas A solas, a solas A solas, a solas A solas, a solas Amándole a Él, a solas, a solas Amándonos los dos, a solas, a solas Amándonos los dos, a solas Amándonos los dos, a solas A solas, a solas Amándonos los dos, a solas A solas, a solas A solas, a solas A solas, a solas Amándonos los dos, a solas